¿Qué tal amigos de Chess24? Bueno, el Divis me ha pedido que haga un pequeño pronóstico para el torneo de candidatos y para todos vosotros La cosa está complicada, la cosa está complicada Yo tengo un favorito que es Levon Aronian Tiene, vamos, 2.800 de lo fide Lleva un año increíble Es un jugador tremendamente fuerte y tiene buenos resultados contra el resto de los jugadores Pero no es menos cierto de que hasta ahora en los candidatos no ha tenido su momento en los últimos candidatos De todos modos, creo que este año puede ser su año y para mí es mi favorito Ahora bien, cualquiera de los 8 Karjakin, Ding Liden, Mamediarov, Gristuk, Wesley So, Karuana, Kramnik, cualquiera puede ganar Si Aronian pincha y tiene un mal torneo Ahí voy a poner mi dinero en dos jugadores más Uno de ellos sería Sergei Karjakin Que obviamente no lleva un buen año, ha bajado bastante elo Pero tenemos que recordar que el año pasado tampoco contaban con él Y ganó el torneo de candidatos y jugó muy bien contra Carlsen Tiene la experiencia, ha estado ahí No podemos descartarle, es un jugador muy sólido Juega muy bien bajo presión Kramnik, que sabéis todos que es mi jugador favorito Y es un jugador con una gran experiencia que ya también ha estado ahí Lo único que claro, 14 días de juego más días de descanso No sé si su edad, 45 años, le puede jugar una mala pasada hacia el final del torneo Y luego por supuesto, Ding Liden y Gristuk Uno por falta de experiencia y el otro por su mal gestión del tiempo Creo que no tiene muchas posibilidades Wesley So tuvo un gran año en el 2016 Pero últimamente tampoco le veo muy bien Y sus aperturas tampoco son tan tan buenas Y Caruana, bueno, Caruana es un jugador brillante, muy bueno Tal vez frágil un poco psicológicamente con respecto a los demás ¿Quién sabe? Y Mavediarov, hombre, es el número 2 del mundo Y también lleva un año increíble Pero no sé cómo va a poder sostener su tipo de juego y sus aperturas En un torneo a doble vuelta contra otros 7 de los mejores jugadores del mundo En fin, está todo por ver Yo me quedo con Aronian Creo que será el que se lo va a llevar este año Pero estaré muy puesto al resto de los comentaristas en Chess24 Para ver qué opinan ellos Espero que tengáis un gran candidato Y nos vemos algún día de estos Saludos, amigos